Las manos de David parecen acariciar, como enamorando al café que nos prepara para que en un acto solemne, casi sagrado, viajemos sin drogarnos a un mundo de drogas. Decidí solamente meterme en el consumo de bocadilla. Entonces cuando yo llegaba a pacientes, ya únicamente trabajaba para el consumo. Ahí ya fue pérdida total. Hasta ahí, después de eso, perdí clínica, perdí familia, perdí oportunidades laborales. A Marcelo Arevalo le tiemblan las manos. Ha jugado al tenis unas tres horas. Sobre un suelo arcilloso, rojizo, cual si fuera un infierno. Pero firme levanta una copa en suelo francés. Ha ganado un lugar en la historia. Ha ganado el Abierto de Francia, el Roland Garros. Haciendo pareja con el holandés Jean-Julien Rochel. Una hazaña para un salvadoreño. Vengo bastante cansado, así que trataré de ser lo más breve posible. El día de ayer, terminando el partido, la verdad fue un sueño hecho realidad para mí. David y Marcelo no se conocen, pero las manos de ambos tienen un misterio. Las de Marcelo lo han llevado a la gloria deportiva. Ser de su sonate y haber conquistado tremendos títulos, la verdad que se me hace todavía difícil creerlo, difícil digerirlo, pero hay que darle gracias a Dios porque la verdad que es una gran bendición haber podido salir campeón mundial. Y las de David Menéndez le han salvado la vida, porque ha vuelto a ejercer de fisioterapista desde que el alcohol y la cocaína le quebraron su dignidad. Marcelo ha llegado a El Salvador y por doquier es exaltado por su hazaña. Es un héroe. El terapista ha dejado atrás un pasado de adicciones y cual regalo del cielo, una llamada lo llevará a conocer a Marcelo. Me dijeron que consiguiera un terapista físico. ¿Y para quién? ¿Para dónde? ¿Es para Marcelo Arevalo? ¿Y quién es ese? Yo no sabía quién era. El tenista que acaba de ganar. ¿A dónde o aquí? No, allá. ¿Puedes o no podés? Pues sí, sí puedo. ¿Y qué tiene? No, es que viene fatigado muscularmente y quiere unas terapias de relajación para miembros inferiores y no sé qué. Démosle pues. Ah, pues ya estando allá me di cuenta que era un tenista que acababa de ganar en Europa, no sé a dónde. Me contó que había jugado tres horas, que había salido allá para acá de una vez. Ah, sí, sí. Entonces, este, andaba rendido, andaba, andaba cargado muscularmente, dicen ellos. ¿Se sintió? ¿Satisfecho? Satisfecho, sí. La verdad que muchas gracias, te agradezco, un buen trabajo. A Marcelo le falta ganar los otros tres importantes torneos del tenis mundial. Los abiertos de Australia y Estados Unidos y el clásico Wimbledon. Será difícil, pero no imposible. Mientras David ha vuelto a la cancha de la vida, donde ganar no es un juego, porque falta mucho por alcanzar. Estoy pendiente ahorita de mí, de estar en mi recuperación, de estar en mis grupos terapéuticos. Voy a rozarles a la CPTA, me paso con psiquiatra, con psicólogo. O sea, lo importante para mí es estar bien, para que estas oportunidades que me pone Dios, yo poderlas abordar. El licenciado David Menéndez, terapista ocupacional, adicto en recuperación y hombre de familia que busca reinventarse, sigue buscando en la magia del café el punto exacto, para saber que drogarse no es necesario, pues como el café hay olores y sabores diferentes para vivirla. Con imágenes de Jairo Castro, Julio Rodríguez, Código 21. ¡Gracias!